¡Suscríbete al canal! 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 de Messi para Driuzzi y se termino tiene un aire muy bien, 60 estrellas, espectacular muy bien después tenemos finales de conferencia de la copa MLS anota un gol con un tiro potente con un defensor bueno, en 5 minutos muy bien bueno, acá, bueno, tenemos dos buenos defensores tenemos dos buenos defensores ahí es el español a ver vamos a ver si llegamos bueno, a ver este es Grey ahí no la tenía que adelantar vamos Grey, vamos Grey bien Grey vale holazo holazo ahí sí lo pude lograr con Grey es impresionante, ¿no? la diferencia de habilidad que yo tengo en la Playstation 4 ustedes lo pueden darse cuenta yo en la 5 no la saco no la saco en la 4 hago loco compañero han ido a buscar el centro no creo que vaya a tirar al arco golazo golazo golazo, sí señor completado de MLS es difícil, eh es difícil muchachos no es fácil acuérdense de cambiar la jugada de cambiar la jugada no tiren el centro de uno pongan un jugador al lado suyo para hacer la jugada chiquita ahí el cabezazo perfecto bueno complicado de MLS la saqué pero tiene sus cositas bueno, de esta forma completamos todo completadito 1, 2, 3 4, 5, 6 todos completados los desafíos MLS completado tenemos 68 estrellas vamos a abrir un sobrecito chiquito para terminar el video programa porque yo en el video programa especial de hitos quiero abrir el de las 60 estrellas así que vamos a ir a la herida de estrellas a ver no quiero vamos a abrir el más chiquito este tiene 14 a ver y consumibles especiales vamos a abrir uno de 14 lo más hay un pack de oro sin antes decirte que este es el momento que te digo si te suscribiste al canal está tu oportunidad de hacerlo dale like al video sugerile amigo suscríbete a los canales de mi amigo siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del video no te olvides de seguirme en Instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que son corgain sube video programa tutorial directo y que cruces fuertemente los dedos conmigo para que este pack de 14 estrellas no fuera sea algo especial para el canal sea algo especial para son corgain pero no lo fue pero no importa completamos uno muy difícil nos da un sobre transferible si de repente estás cortito de monedas te puede servir para hacer algunas muchachos hasta aquí el video programa del día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigo sin más y de este son corgain nos vemos en el próximo video programa ¡Gracias!